Acompañadme al cumpleaños del sí 4.000 invitados ¿Hemos cogido la mejor mesa? Sí ¡Ay, qué nervio! Se cumple 60 años de una vida José Luis el mejor Y empiezan las actuaciones Y me mandas un jamón Paradita en baxas Servicio de peluquería y maquillaje y sastrería Te peinan o te retocan solo Te retocan Te maquillan Te marca la incidencia Una batería portátil por persona Zona de descanso con café Merienda y sofás Y seguimos con las actuaciones Estaban aquí esperando ¡Ah, mira, mira! Y pasamos al siguiente pabellón ¡Qué fuerte! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Ah! ¡A dormir! Y lo mejor de la noche